y la bajó, se había pasado por esa pelota Méndez y por eso la pelota vuelve a ser destruido Mancuso, Bocelli bajó, Manjoma va antes aparece Baltazar, la pierde con Manjoma que es de ahí, nadie la puede sacar estaba con todo Corcho Rodríguez acá viene saliendo Méndez pero ahí está, levantó el banderín Espinosa dice, sigue toca Núñez, mal pase y entonces Nardori ahora tienen paraguas, trajeron desplieguelo tranquilo acá trapo no, hacia atrás Nardori de frente a Comodi, le pega va Nardori, la pared con Juan Ferran, va Nardori con lo justo los cuales los seis fueron de titular Juan Fernando Quintero la última vez que había jugado mal el pincha toda la noche la salida de Nardori Bocelli, Manjoma, buena presión Nardori, no podía Baltazar acá, casi Barzaca, no hace pie estudiante buena presión de Nardori sigue cero a cero hay Faw ahora Sidis, Espinosa piden el cabezazo de último y acá se viene Razzini y a ver, va Baltazar no, ahí va Nardori enganchó a Nardori la pausa la metió entre piernas y ahora le bota Reniero y acá toca de primera Nardori mal control es lateral para estudiantes le toca corto y allá va Nardori la esconde gana muy bien Corcho a Rodríguez no puede Nardori triunfa Corcho asistencia con Domínguez Nardori Cabo Celi se durmió ah, Faw sí, en serio tiro libre sí, para la pared con Oroz no llega al destino pero sí Nardori que distribuye y este acá viene saliendo Nardori Quintero verá Oroz que pasa Nardori que la lleva y el cambio de Nardori para Rojas y acaba Racing y de Emiliano Espinoza y por ahora no hay goles entre Racing y Estudiante ojo no pisa bien Nardori Oroz de mente amonestado Baltazar Rodríguez después Nardori a continuación Rote queda ahí y Nardori saca pinchándola pero allá va uy se la llevó a toda velocidad la orden Fernando Espinoza ya estamos disfrutando el gancho Mayoma le pega no Mayoma mete el centro que devuelve Baltazar Rodríguez el anticipo de Nardori Quintero que se cambió los botines para este segundo tiempo pecho delante a Oroz al piso Oroz Mayoma se esfuerza ponen todo la pelota suelta es de Roleiser Casíbar quiso con Mendes devuelve Sigali la rebotaba Martirena metía a Nardori rebote otra vez Nardori la bajó queda suelta y muy bien Juanfer a dar la vuelta a salir la muestra y la pierde y ahora se vienen los cambios Eduardo Domínguez el segundo gol de Juanfer que venía para Mendes me quedé pensando ya le había dado la titularidad frente a Tigre también este chico que es del agrado justamente del entrenador para sumar rodaje pero sabés por qué lo digo Ivo bueno vos estás Zucchi trabó y ganó y Mendes cayó y pone Zucchi con todo y la pelota le cae a Mancuso en cara solo contra el mundo Mancuso gambeteó y le giró por acá y no hay nadie para hacerle el apoyo y en zar el joven meaurio a su compañero desde acá pareció mucho más cercana le queda una última ventana y una posibilidad de cambio Piovi de una buena actuación hasta aquí las veces que lo llamaron a Gavi Arias Ivo con este resultado Racing es uno de los líderes de esta zona B exactamente llega a 7 unidades junto a Newell y junto a Hart la termina sacando está traicionera la cancha en algunos sectores atrás Nardoni que ganó y Axel Atum iba hasta que se encuentra Oroz y la salida de Nardoni 90 contra Boca 65 contra Estudianto estudiando al medio solito Nardoni y antes por el descuento Sosa Peina quiso a la carrera Suki rebote Nardoni gira se deshace de Atum se deshace de Sosa y va Nardoni a toda velocidad se frena frente a Casiba que resbala y atrás con Oroz mismo lado me parece la salida de Piovi Nardoni y ahora iba Rojas Sosa Peina